Música Antes de iniciar a ver mi video te invito a que te suscribas a mi canal Una vez suscrito activa la campanita para que tu seas el primero en recibir mi siguiente video Comenzamos 7 jugos para quemar grasa en una semana Como quemar grasa abdominal Cuando tu tienes la necesidad de reducir rápidamente de peso Quizás por alguna ocasión especial no pienses que dejar de comer es la mejor alternativa Existen métodos saludables y muy efectivos que te ayudan a lograr este propósito Y muy rápidamente Te quiero hablar acerca de unos jugos efectivos para quemar grasa en apenas una semana Y te contaré como es posible Los jugos queman grasa rápidamente Son la opción más efectiva si deseas quemar grasa rápidamente Porque te brindan nutrientes que te ayudan a suplir ciertas comidas del día Además de colaborar con la digestión de los alimentos Así funcionan los jugos queman grasa Poseen gran cantidad de fibra que te ayudan a reducir la grasa acumulada en tu organismo Ya que son diuréticos Lo que estimula los movimientos intestinales y en los riñones Necesarios para la eliminación del líquido en el cuerpo Además son efectivos para reducir la grasa abdominal Que muchas veces nos cuesta mucho, mucho, mucho combatirla Si tú quieres reducir rápidamente la grasa de tu abdomen Estos jugos te van a ayudar con esta tarea que muchas veces se torna muy difícil Ya que este es uno de los lugares donde se almacena mayor cantidad de grasa Su acción diurética estimula la eliminación del tejido adiposo de manera muy fácil Y sabes que lo mejor de todo esto es que no te causa ningún tipo de efecto secundario Al contrario, te ayuda ¿Por qué? Porque desintoxica tu cuerpo tomando estos batidos Otro gran beneficio de estos jugos es su poder desintoxicarte Aliminar toxinas mejoran las funciones de tus órganos y la eliminación de impurezas como es la grasa ¿Los jugos en ayunas son más efectivos para adelgazar? Pues déjame decirte que sí Porque al tomar en ayunas estos jugos Tu organismo mantendrá sensación de hienura por más tiempo Alargando la hora en que vuelvas a comer Además, prepara tu estómago para realizar una buena digestión de los alimentos Así debes de consumirlo Consume lo mínimo 30 minutos antes por si quisieras desayunar Pero mejor si el desayuno es algo liviano Puede ser fruta o algunos vegetales al vapor Quema grasa con la papaya, el tamarindo y la piña Para realizar este jugo, pela las frutas y pícalas en pedazos Luego vas a licualas y las vas a colar Este batido debes tomarlo todas las mañanas en ayunas Y luego por la tarde, tómalo por 20 días y descansas una semana La granada te ayuda a adelgazar Para realizar este jugo debes lavar la granada junto con la pera y el kiwi Colócalos en una licuadora junto con un vaso de jugo de naranja Licúas y bébelo en ayunas Y hasta 3 veces al día por un mes Manzana para bajar de peso Para este jugo debes cortar una manzana, 3 rodajas de piña y un cuarto de papaya Licúalos bien y tómalos todos los días en ayunas por dos semanas Luego descansa una semana y continúa Es realmente efectivo y si te das cuenta, no son nada complicadas su elaboración Es muy fácil La frambuesa ideal para quemar grasa La frambuesa y la manzana son excelentes para quemar grasa por su cantidad de fibra soluble Solo debes picarla en trozos y agregarlas en el vaso de tu licuadora con un vaso de agua Licúas, una vez licuado debes de consumir hasta 3 veces al día Para ayudar a eliminar la grasa de tu cuerpo Otras frutas que son efectivas para lograr este propósito Es el batido de banana, pera y fresa Es una gran combinación Con este jugo te sentirás saciado Necesitas picar en trozos las frutas y mezclarlas y colocarlas en el vaso de tu licuadora Como un vaso con agua Licúas, una vez que hayas licuado debes de consumirlo todas las mañanas Hasta que empieces a notar el cambio Y el cambio número uno que vas a comenzar a notar es que empiezas a reducir tu abdomen Esa es la clave Porque vas a notar que las prendas te van a ir quedando un poquito más sueltas Este jugo verde desintoxicará tu cuerpo Este es mi favorito Si tú quieres desintoxicar tu cuerpo Prepara el jugo de dos limones en un vaso de agua tibia Y lo colocas en el vaso de tu licuadora Y le agregas una rama de perejil Este batido debes tomarlo todas las mañanas Una semana así y otra semana descansas Hasta que logres tu objetivo Este batido lo consume mucho mi hermana Y la verdad que ella tiene excelentes resultados Ella combina el perro, piña y apio Que le sirven para quemar la grasa Esto es una maravilla y te lo digo por experiencia propia también Porque también lo he realizado Mezclas una rama de perro, dos tallos de apio y tres rodajas de piña Córtalos y colocas en el vaso de tu licuadora y vas a licuar En una semana empezarás a notar el cambio Consúmero en ayunas durante un mes y descansa una semana Es importante que tengas presente lo siguiente No debes de abusar No conviertas estos jugos en sustituto de tu alimentación Al inicio te lo decía que puedes consumirlo 30 minutos antes del desayuno El cual tiene que ser a base de fruta o algún vegetal cocido al vapor Ya que podrías presentar déficit de energía Recuerda que tienen una gran acción diurética Por lo que puede ser perjudicial si los consumen sin descanso Pero eso sí, los jugos no van a hacer todo el trabajo Ellos te darán un 10% y tú tendrás que poner un 90% de la siguiente manera Tienes que ejercitarte y alimentarte bien Un aliado de estos jugos para quemar grasa más rápidamente Es realizar ejercicios unas tres veces por semana Y evitar comer alimentos poco saludables Tú ya sabes de qué tipo de alimentos te estoy hablando Estos alimentos contienen un alto contenido de grasa Y lo que queremos es eliminar la grasa No que sea nuestra compañera Debes mejorar tus hábitos Pues a quemar grasa se ha dicho Si realmente estás buscando una manera rápida y efectiva de quemar grasa de tu cuerpo Y sobre todo la grasa de tu abdomen Usar el tratamiento de algunos de estos 7 jugos te va a ayudar a lograrlo Así que no esperes más y comienza si es posible ya mismo Pues bien, así he finalizado mi video del día de hoy Donde te compartí 7 jugos para quemar grasa en una semana Además, le doy respuesta a una pregunta Que es ¿Cómo quemar grasa abdominal? Pues ya tienes 7 respuestas Tú eliges la que mejor te convenga Y la que más te guste Sinceramente deseo haberte ayudado con estos jugos Que el día de hoy te he compartido Me despido de ti Con afecto a tu amiga Diana Cicuentes Hasta luego ¡Suscríbete al canal!